Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shaggy ya es viernes en la tarde, o sea, este es mi último video de la semana Voy a subir dos videos semanales, o sea, dos videos semanales, me voy a subir dos videos diarios como no lo he estado viendo constantemente De lunes a viernes, sábado y domingo me lo tomo libre para no angustiarme, digamos, y para que no me peguen también Así que nada, este video trata, digamos, a ver, esta información me la pasó a una persona Que para qué nombrarlo porque no quiero meterlo en la vaina, digamos, ¿no? Pero es un video muy antiguo, del 2017, donde sucede algo muy raro porque No creo que podamos buscar, digamos, o sea, yo tengo la información y sé lo que voy a decir claramente O sea, si no, si no, no me estaría poniendo frente a una cámara a hablar de estupideces, pero bueno En este momento ella ya era legal, digamos Y ya, para esa época, para Noias Gamer, parece que aquí caminaba un poquito más porque estaba más flaca Ya era legal 100%, ¿no? Entonces aquí traigo un video interesante, digamos, donde vemos una cosa bastante Yo pienso que la gente que me ha enviado esta información es genial Porque realmente se dedican a recaudar información y se dedican a observar claramente el video Y a buscar todo esto y mandármelo y yo lo recibo pero feliz Así que todo el mundo que quiere mandarme cosas, mándemelas, escríbanme a mis redes sociales Yo feliz de recibirlo y feliz de comentarlo y verlo y dar mi opinión Y les agradezco a todos por todo el apoyo y la ayuda que me dan, digamos Y toda la información que me dan porque los amo, en serio Pero, a ver, vamos al video En el año 2017, digamos, no había habido todavía ningún evento Ni habían tampoco salido los huevos de 7 kilómetros con un Pokémon en específico, ¿ok? Que era Tauros Tauros en el 2017 no tenía evento y no tenía, no era posible sacarlo, digamos, de ningún tipo de huevo Por la época, por todo, yo estuve buscando, estuve analizando un poco Si ustedes quieren, pueden buscar, digamos, la información Y ver y darse cuenta de que para esa época todavía no había eventos de Tauros Y era un Pokémon regional que simplemente la gente que viajaba al país podía tenerlo ¿No? Este video, la verdad, no creo que sea muy largo Pero, si nos damos cuenta Bueno, obviamente, la gran persona que me envió esto Se vio todo el video y se lo comió Y se dio cuenta de toda esta cosa Así que, vamos a chequear un poco esta parte de aquí Y vamos a ver lo fly que era, o sea, que sigue siendo azúcar O azúcar, o como quieran llamarla Yo le digo la gordita pachangona, así que Pero esto es porque yo quiero decirlo así Y veamos Vamos a ver Ibi, Ibi, Ibi ¿Qué le hacemos a Ibi? A ver Ahora Esto es lo entretenido Que esta gente A veces se equivoca y muestran cosas que no quieren mostrar Digamos Como que se olvidan un poco De que tener ciertos Pokémon Es un poco raro tenerlos Pero, bueno, lo muestran, pues, ¿no? Digamos que No sé, no se dan cuenta O sea, miren Miren la cantidad de Tauros Que hay Ahora Podríamos buscar Como para que la gente diga Es que Tauros sale en Europa Donde vive azúcar A ver Pokémon Go Pokémon Regional Tauros Tauros Creo que es Tauros O Tauros Vamos a ver Es Tauros Está bien Es Tauros Y podríamos ver Vamos a agarrar cualquier página Solamente para asegurarnos de que No aparecía, digamos En su país Para que digan Es que Shaggy Ella caminó 500 kilómetros Y agarró un Tauro Porque estaba en su país Bueno, aquí podemos ver Claramente De que Tauros Pertenece a Norteamérica Ok Esto Bueno, estas son las cookies Que me quieren violar Pero bueno, acepto Me violan Mr. Mime Aparecía en la parte de Europa Y bueno, ya pueden ver los otros Esto era así Hasta bueno Que vieron eventos Obviamente Y acá Bueno, acá lo dice O sea, más que todo Norteamérica Tauros Generación 1 Generalmente en todas partes Aunque algunos dicen Que aparecen zonas Bueno, solo incluye Toda América del Norte Pero todavía Se debate Si aparece también En países De América del Sur Pero en ningún momento Digamos Que aparece Que aparece Digamos Esto ya son Pajeros mentales Pero Que aparece En su país Ya en esa fecha Que ella era La super Mega legal Del Pokémon Universal Universo Del mundo Universal De Pokémon Tenía todos estos Pokémones Y bueno Esto es bueno Esto es realmente Lo que más Me llamó la atención Ahora yo no sé Si Tauros Tiene un moco aquí O qué cosa Porque Aparece como una especie De bolita ahí Y no sé Qué miedo será Ah, es su dedo Es su dedo Y está apretando Pero ya eso O sea Digamos Ya eso La delata Digamos Ya eso es otro video más Que se une a la causa Donde yo tengo otros videos Donde Sal haciendo Fly Y donde comprobamos Que esta gente Constantemente Le encanta mentir Y constantemente Le encanta Digamos Meterse en el Fufullo De decir Que son 100% Legales Digamos Como el otro maestro Pokémon Que decía Que los Pokémoneros O sea Que los Fly Agarraban 10 kilómetros De gimnasios A la redonda O sea Que por favor Agarrame Agarrame las pelotitas Un rato Y dejate de joder Porque no puede ser posible Pero acá tenemos Una señorita Digamos Que es sumamente Legal Legal Como Kebron Como Draco Como Toretto Como David Petit Y como todo el mundo Pero parece que no lo es tanto Porque no hay una explicación Muy clara De cómo puede tener Tantos Tauros Digo yo No sé Me parece un poco raro A menos que ya haya ido Como Kebron Al Himalaya Tres veces Sigue y vuelta Ya haya pasado Por Norteamérica Digamos Y haya capturado Algunos Tauros Pero lo dudo Honestamente Yo sé que la gente Siempre va a venir A llorar aquí Y a decir Es que Shaggy Tú que eres un balo Eres un celoso Es que tú quieres agarrarte Y colgarte De las tetas De la persona Hermano Realmente no Realmente amo Lo que hago Y lo disfruto Sé que a veces Me aburro Y no subo Ni una mierda Pero a veces Vuelvo con toda furia Así la furia De Dragon Ball Y bueno Y me gusta mostrar Las cosas Porque todavía A pesar de que Me fui mucho tiempo Y volví Siguen habiendo Estas weas Y lo peor de todo Es que nadie Las comenta Entonces Como que mi YouTube Tiene un poco De epilepsia Porque está bloqueando El spam Digamos De la publicidad Pero bueno Así que nada chicos Ese es el video La verdad Quería mostrar un poquito Como Paranoias Gamer En ese tiempo Seguía siendo Fly Y hasta el día de hoy Lo sigue siendo Así que ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Comparten el canal Y los Los incito Los incito A que me manden Información A mis redes sociales Comuníquense conmigo Yo no soy ni un imbécil Así que voy a poder Hablar con ustedes Cuando quieran Si se comunican Conmigo Yo voy a hablarles Con felicidad Y con amor Así que mándenme Todo lo que tengan Y yo encantado Lo veo Lo reviso Y lo comento Así que nada Los veo pronto Cuídense